hey hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy te voy a mostrar a cómo restablecer este icono que se pierde de nuestro escritorio bien para eso hay tres opciones te voy a mostrar lo que es la opción número uno entonces vamos a hacerlo rápido ok entonces lo primero que vamos a hacer en la opción número uno es ir a nuestra ventana de menú en este inicio vamos a darle clic y al darle clic vamos a darle aquí donde dice settings que es ajustes en español entonces una vez aquí nos va a mostrar esta pestaña que es el windows setting del windows 10 y vamos a ir acá donde dice personalización ok le damos clic entramos y nos muestra esta ventana entonces en esta ventana lo que tenemos que hacer es darle clic aquí donde dice temas pueden ver aquí le damos clic y vamos a ver que nos aparece una opción en la parte de abajo vamos a ir a la parte de abajo y vamos a darle clic aquí donde dice de stock icon settings que son los los settings ok podemos ver aquí que tenemos el esto este apartado donde nos muestra que tenemos que activar lo que es la computadora el computador donde dice y también está lo que es la reciclet bin que es la papelera de reciclaje en este caso puede ver que yo en la parte derecha tengo el icono simplemente estoy haciendo como una muestra para que ustedes puedan ver de que realmente funciona entonces lo voy a pasar y lo voy a poner en la parte izquierda para que puedan ver cómo es que funciona ok y como podemos ver aquí se puede borrar el icono se puede borrar cualquiera por accidente lo puede hacer entonces una vez el icono esté borrado pues tenemos que hacer lo que les voy a mostrar ahorita en este caso vamos a ver vamos a ver también la opción 2 te voy a mostrar la opción 2 como puedes hacer esto también una forma muy fácil es clic derecho en escritorio y darle aquí donde dice personalizar te va a abrir la ventana está que estábamos viendo anteriormente y le damos igual le damos donde dice temas y buscamos la parte de abajo y aquí donde dice de stock icon settings que es lo mismo solamente que este es otro otro atajo bien este entonces para ponerlo pues para para quitarlo digamos en este caso queremos remover la papelera de reciclaje la quitamos y ya no va a aparecer en el menú y también podemos hacer lo mismo con el computer en este caso pueden ver ya no está la papelera de reciclaje se ha borrado entonces para volver a activar pues le damos clic y ya va a estar listo le damos a aplicar y vamos a ver que ahorita la papelera va a aparecer igual con el con el mi pc lo podemos hacer igual ok entonces te voy a mostrar la opción número 3 que sería presionar aquí la tecla windows más r o simplemente buscarla en el cortana también podemos pero es mejor llamarlo a través del ram o sea el sistema de os podemos este este comentario te lo voy a dejar en la parte de abajo en la descripción del vídeo para que tú lo puedas ejecutar le damos ok lo pegamos ahí y le damos y vamos a ver que automáticamente se abre lo que es el desktop icon series directo simplemente solamente tienes que escribir el código en la parte de ahí del ram y listo te va a aparecer bueno amigos espero te haya gustado este vídeo tutorial yo sin más nada que decir saludos bendiciones hasta la próxima adiós te van y y 2 y y y y y i y y y y y y y y